... Tremendamente orgulloso del apoyo institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid a una profesión que, como he dicho antes, es posiblemente la cultura más arraigada que tenemos en este país y que como cultura de obligación moral tenemos una imposición legal por parte de las personas encargadas de gestionar y administrar de manera eficaz y brillante el mundo de la panomaquia Así que, como digo, los números que arroja la Comunidad de Madrid demuestran claramente que el apoyo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid al frente de su presidente, Saber Líderes Ayuso, es incontestable y es un motivo de orgullo Estamos muy contentos porque la Fundación apuesta por la gran familia del toro, El festejo popular forma parte importante de lo que es la cultura taurina y apostamos el año pasado gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Centro de Asuntos Taurinos y el que hayamos podido hacer esta segunda edición es una buenísima señal, es señal de que la primera funcionó bien y es señal de que siguen apoyándonos y siguen apostando por el mundo del Toro. La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid Muchas gracias por todo, amigo. Muchas gracias y disfruta mucho de tu certeza. Muchísimas gracias. Gracias.